Bueno, Dani, la verdad que Carlos Paz y también alrededor se movilizó por una causa tuya. Contanos lo que está pasando. Bueno, la verdad que es todo muy extraño y muy loco porque empecé haciendo una publicación en Facebook para mis amigos y para mis conocidos, mi gente cercana. Jamás me imaginé que iba a ser algo tan masivo como es ahora. Lo hice para contarles un poco qué me estaba pasando. Mucha de la gente que me conoce no sabía que yo estaba pasando por una situación de salud. Y bueno, describí un poco lo que me estaba pasando. Muy como le escribiría a mis amigos, fue como muy informal. Y de repente, bueno, una catarata de mensajes, miles de compartidas y bueno, los medios y todo lo demás. Que bueno, estoy súper agradecida a mi familia y yo, estamos como muy contentos. No podemos creer lo que nos está pasando. Realmente jamás imaginamos una cosa así. Así que nada, eso fue como una fiebre de publicación. Sí, increíble. Yo no puedo creer porque la verdad que estamos pasando un momento duro en el país y todo y es difícil. Pero gente que realmente no me conoce y me está escribiendo cosas hermosas y está donando sin haberme visto jamás. Y la verdad que eso a mí me emociona un montón. Contanos cuál es la causa, Dani. Bueno, yo hace un año más o menos me empecé a sentir rara, digamos, empecé a sentir que yo trabajo de mural y empecé a sentir que me mareaba. Pero todo una cosa muy imperceptible. No era algo tan evidente como para que yo me asustara. Por ahí algún dolor de cabeza. Y de repente sentí que me estaba quedando sorda de un oído. Así que, bueno, fui al médico, me hicieron varios estudios y en diciembre me diagnosticaron un tumor que se llama neurinoma del acústico. Es un tumor poco común y en general es congénito. Pero bueno, lo grave, digamos, es que no presenta síntomas en general, salvo algunos, pero cuando ya está avanzado, mi tumor es un tumor grande. Lo encontraron ya en un grado alto, digamos, y ya no puedo esperar, digamos, para sacarlo. Así que, bueno, decidimos que íbamos a buscar algún lugar donde nos sintiéramos cómodos con mi familia para la cirugía. Y, bueno, entre ver médicos y demás, decidimos que ese lugar era Buenos Aires. Donde hay especialistas y hay un médico que a nosotros nos cayó muy bien. Que la verdad que decidimos que él era el que más alternativas de vida y de calidad de vida me daba. Porque, bueno, es una cirugía de mucho riesgo, muy compleja. Que, bueno, yo ahora me siento muy bien y estoy muy bien. Pero, bueno, el post quirúrgico es bastante complicado. Y, bueno, esta persona nos parecía la más idónea para llevar a cabo una cirugía que sabemos que es de alta complejidad. Y para eso es un alto monto, ¿no?, el costo. Sí, el costo ronda el millón de pesos. Solamente la intervención quirúrgica y solo un par de días de internación. Lo demás corre por cuenta nuestra, digamos. Además, o sea, además de ese dinero, es todo lo otro, ¿no? El movilizarse a Buenos Aires, mi familia y yo, el hacer el post quirúrgico, que es un rato largo, es bastante tiempo. Así que decidimos que, bueno, que íbamos a pedirle a los amigos, a la gente cercana que nos ayudara. A ver si podemos llegar a ese monto, que realmente es una cifra que jamás imaginamos y que realmente no está en nuestras posibilidades. Y la verdad que, bueno, la respuesta solidaria de la gente está a la vista. Es increíble. Yo realmente no entro en mi asombro y en mi amor. Porque la verdad estoy, ayer le decía a una persona, no paro de llorar y de recibir mensajes maravillosos. Incluso de gente que está igual que yo, que tiene el mismo diagnóstico y que me aconseja, me cuenta su experiencia. Y para mí eso tiene un valor enorme. Así que les agradezco a todos por ser. Y para eso se están haciendo varios eventos. Coméntanos. Sí, estamos haciendo acá en Carlos Paz. Porque se están haciendo eventos en todo el país, misteriosamente. Pero tenemos en Buenos Aires, en Salta, acá en Córdoba, varios lugares. Pero acá en Carlos Paz en particular tenemos el 29 de junio, ahora la semana que viene, viernes, en Green Paradise, que creo que mucha gente lo conoce. A partir de las 22 horas va a haber un festival de rock solidario. Son todas bandas amigas que se recontracoparon para ir a tocar. Y eso va a ser a partir de las 10 y sale 100 pesos la entrada como bono de contribución. Se van a vender en La Puerta y si no en Alterno, que es una tienda que está de ropa, está un poquito antes de Green Paradise. Así que eso, y va a haber un montón de bandas, va a haber una bocha de sorteos. Un montón de gente hizo donaciones para sortear en ese evento. Y va a estar buenísimo, va a haber tatuajes de sorteo, cosas rockeras y que están muy buenas. Espero que vaya mucha gente. Y después el 9 de julio tenemos otro evento en el Salón Lujifuerza, que es el que está al lado del IES. Ese ya es un poco más familiar, va a empezar a las 15 horas. Pero por supuesto nos vamos a extender hasta la noche con Cena Show. Y va a haber un poco de todo, stand-up música, feria de libros, feria gráfica, feria de ropa usada. Feria de platos, bufet, va a haber de todo. Así que para los dos eventos invito a toda la comunidad acá en Carlos Paz y al que se quiera llegar de otros lugares también. Pero más que nada para darles un abrazo y agradecerles personalmente todo lo que están haciendo por mí, que la verdad que es un montón. Aquellos que quieran ayudarte, comunicarse con vos, ¿cómo lo pueden hacer, Dani? Se pueden contactar, perdón que estoy un poco resfriada, se pueden contactar a través de la página Arte por Lúa. Ahí mi familia y yo, o yo personalmente, o mi familia les vamos a responder. Estamos respondiéndoles a todos, así que no tengan duda en escribirnos que estamos, recibimos donaciones. Y también ahí mismo tenemos puesta el número de cuenta donde se puede hacer una donación, el que pueda y acceda y quiera. O sea, hay mucha gente que me dice, mira, me da vergüenza, te puedo poner, o sea, de verdad el monto es lo de menos. A nosotros nos ayuda cada pesito, aunque sea nada, simbólico. Así que el que sienta que tenga la necesidad de colaborar desde ahí, están todos los datos en la página. Y por supuesto se pueden poner en contacto conmigo, con Celeste, que somos las moderadoras, digamos, para, bueno, lo que necesiten y lo que quieran. Incluso si me quieren mandar un beso también, estoy receptiva.